estiramos ahora las piernas y vamos haciendo círculos con el tronco lentamente inspirando por delante exhalando cuando vas por detrás cambia el sentido y nos vamos quedando ya en la pierna izquierda cierra los ojos y toma tres respiraciones profundas relajándote en el estiramiento ahora elevamos el brazo derecho por encima de la cabeza inspira exhala y cambia ahora la pierna sobre la pierna derecha tres respiraciones y vamos elevando el brazo izquierdo expira exhala juntamos ahora las piernas nos abrazamos las rodillas llevamos un poquito los talones mantén aquí el equilibrio bien apretados bien apretados esfínteres y abdomen y vamos a ver si podemos soltar los brazos pero mantén el cuello relajado si puedes elevar un poquito las piernas y vuelve a bajarlas y vuelve a elevar si es demasiado duro agarra las piernas por detrás si puedes suelta los brazos continúa un poquito más estirando cada vez un poco más y nos vamos deteniendo los pies al suelo abre las rodillas y te inclinas hacia adelante relajas el cuello respiras profundo incorporas el tronco las manos en los empeines elevas el pecho y hacemos la mariposa vamos deteniéndonos nos ponemos en cuadropedia las manos quedan debajo de los hombros las rodillas debajo de las caderas y empezamos con las presiones espinales que bien conocemos arqueando la columna inspira y exhala flexionándola la cabeza cuerda lo digo adentro cuando no tengamos aire vuelves a cogerlo arqueando la columna observa como se flexibilitan tus vértebras extendiéndose y flexionándose nos detenemos con la espalda el neutro mantén el abadón incontraído y vas a estirar la pierna izquierda y el brazo derecho suelta poquito a poco mantén el equilibrio una respiración profunda desciende la otra pierna derecha y brazo izquierdo inspira exhala desciende ahora los antebrazos al suelo vamos a apoyar la frente sobre los puños y vamos a elevar la pierna izquierda inspira profundo exhala vamos descendiendo la pierna la derecha se cruza hacia la derecha la posas en el suelo y diriges la mirada hacia atrás hacia el pie que se ha cruzado inspira exhala vuelve a elevar la pierna inspirando exhala desciende expira la pierna inspira exhala y vas cruzando la mirada atrás expira expira exhala vuelve arriba la pierna y desciende llevamos las nalgas a los talones los brazos estirados y aquí vamos a ir hacia delante el oblio adentro curva en la espalda y sigues hacia delante contrae glúteos eleva mirada inspirando flexiona codos exhala atrás vuelve de nuevo inspira adelante exhala atrás y una vez más adelante adelante la cobra y al volver vamos a poner los dedos de los pies en el suelo y vamos a estirar las piernas y las piernas y rodillas al suelo vuelve otra vez a la cobra observa observa que tal están tus lumbares si te molestan ten cuidado a la hora de hacer la cobra las rodillas primero se posan y luego caderas hacia delante pensando glúteos para proteger lumbares y una vez más inspira exhala empeines en el suelo y vamos ahora a elevar el tronco las manos al esternón estira el brazo izquierdo si te molestan las rodillas pon algo debajo y contrae fuerte los glúteos para inclinarte hacia atrás el brazo derecho hacia atrás también tratando de acercarlo hacia el talón y vuelve otra vez al centro cambia ahora brazo derecho arriba contrae glúteos inclinarte atrás y brazo izquierdo hacia el talón inspira exhala vuelve al centro y vamos inclinándonos las manos en el suelo y el tope de la cabeza al suelo y vamos incorporándonos adelantando las manos desciende las caderas y desciende el tronco y vamos ahora los brazos hacia adelante y vamos a elevar la pierna derecha y el brazo izquierdo inspira exhala desciende y cambia ahora pierna izquierda brazo derecho vale continúa así fortaleciendo tu espalda tus parabertebrales las lumbares las lumbares siempre y cuando sea bueno para ti no tengas ninguna molestia o dolor nos vamos deteniendo pon las manos los brazos flexionados para apoyar la cara y vamos a elevar ahora la pierna izquierda y vamos a elevar también la cadera izquierda cruzando la pierna lo que podamos una respiración profunda y vuelve al sitio cambia ahora pierna derecha elevas y cruzas inspira exhala ponemos ahora las manos debajo de los hombros vamos elevando el tronco las caderas deja que la cabeza vuelve balanceala un poquito como diciendo que sí que no y ahora la rodilla la cruzas para sentarte desde la parte de delante de la esterilla abrazamos una rodilla y vamos descendiendo lentamente la otra pierna la estiramos bajamos con la espalda en redondo quedándose la rodilla al pecho cambiamos ahora la pierna y vuelve las dos rodillas al pecho manos en rodillas hacemos rotación de caderas abriendo las rodillas y juntando las rodillas nos vamos deteniendo estiramos las piernas hacia arriba abrimos los brazos en cruz y llevamos las piernas hacia adelante un poquito presionamos las rodillas vienen al pecho y vuelven a estirarse adelante se flexionan al pecho y se estiran continúa con estos círculos hacia adelante observa si te sienta bien cuidado si tienes algún problema en la lumbar no lo fuerces cambia el sentido ahora hacia atrás ¿ya? es ok y nos detenemos abraza las rodillas respira vamos a dejar ahora los pies en el suelo y los brazos hacia atrás elevamos las caderas arriba los brazos descienden y vuelven los brazos atrás y las lumbares al suelo inspira llevando los brazos atrás exhala hacia arriba al puente continúa y vamos llevando rodillas al pecho estira las piernas abre los brazos en cruz y quédate aquí volviendo a recordar el objetivo con el que has comenzado la clase respira fondo y quédate ahora en la relajación final el tiempo que tú necesites el tiempo que consideres que quedas soltando permitiendo que todo tu esfuerzo pueda ahora integrarse